Muy buenas tardes, bienvenidos a la En corredor 56.60 kilómetros, Puebla, Jalapa, Tramos, Acatepec, límites de estados Puebla, Veracruz, kilómetros 55.30 kilómetros 83.00 kilómetros, longitud 56.6 kilómetros, en secundaria 51.5 kilómetros 35 kilómetros, carretera Puebla, Jalapa, Ramón, Paso, Acatepec, kilómetros 0,3 kilómetros, a kilómetros 3.450 kilómetros, longitud 3.45 kilómetros. Ramón, Asal, Sebastián, Villanueva, kilómetros 0,3 kilómetros, kilómetros 2.6 kilómetros, longitud 2.6 kilómetros. En trompe, Sacatepec, conforme tal, kilómetros 0,3 kilómetros a kilómetros 16.400 kilómetros, longitud 16.40 kilómetros. Carretera, San Salvador, el Seco, Tehuacán, Tramos, San Salvador, el Seco, Azumilla, kilómetros 0,3 kilómetros a kilómetros 28.700 kilómetros. En base, en básica, 67.2 kilómetros, carretera Puebla, Tramos, San Salvador, el Seco, Azumilla, kilómetros 0,3 kilómetros, a kilómetros 55.000 kilómetros. En la ciudad de Puebla, siendo las 12.45 horas del día 25 de enero de 2019, para conocer el fallo de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se reunieron en la Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Puebla las personas físicas y morales que a continuación se presentan. Ingeniero Norma Gérico Cepeda Torres, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, gracias a la dirección de la mesa. Ingeniero José Oscar Ayala, ¿verdad? ¿Qué es la señora de los secretarios? Iberio Jesús Barrientos Delgado, residente de conservación de Teboca. José Luis Armando, de la empresa de Pabi, estética de avión y arrendamiento de Cédeos. Preside el acto ciudadano ingeniero Salvador Fernández Ayala Director General del Centro de Conservación de Carreteras Actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública Con el propósito de dar a conocer el fallo de procedimiento de contratación que se formuló de profundidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Olas Públicas y servicios relacionados con las mismas se llevó a cabo la lectura del mismo entregando su reporte para los visitantes que presentaron proposiciones y para los visitantes que no hayan insistido a este evento estará disponible en comprar este mismo día por otra parte estará fijado en ejemplar de esta acta en las oficinas de la Combo Carta durante cinco días sábiles contados a partir del siguiente día de su edición La convocación llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cuantitativa de cumplimiento de requisitos legales, técnicos y económicos así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo binario para determinar la solvencia de las proposiciones presentadas por los visitantes en los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 63, fracción primera 64, 65, 66, 67 y 68 de su reglamento y conforme a lo dispuesto que en la base cuarta de la invitación a cuando menos tres personas número 1, 2, 0, 9, 979 y 4, 2, 10 y 69 La aplicación del mecanismo binario es consecuencia de que el mundo máximo presupuestado no excede los 10.000 días de salario mínimo general vigente en la ciudad de México elevado al mes supuesto previsto en el artículo 63 fracción primera inciso B del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y por las características complejidad en la actitud de los trabajos el área responsable de la contratación justificó la conveniencia de aplicar este mecanismo por lo que la constancia se encuentra en el expediente del procedimiento de formulación supuesto previsto en el artículo 63 fracción primera inciso C del reglamento de la mencionada ley de conformidad con la acción primera del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas así como el artículo 69 de su reglamento las proposiciones que resultaron desechadas por incumplimiento de las condiciones de vales técnicas y económicas requeridas por la dependencia son las siguientes mínimas las proposiciones de los visitantes que son aceptadas por cumplir por los requisitos de vales técnicos así como económicos requeridos por la dependencia son las siguientes Smart Roads S.A.D.C.B. 10 millones 214 mil 842 pesos con 41 centavos por un baje en infraestructura vial y arreglamento S.A.D.C.B. 9 millones 978 mil 192 pesos con 31 centavos y en ingeniería y arquitectura S.A.D.C.B. 10 millones 424 mil 287 pesos con 37 centavos De conformidad con el artículo 67 fracción segunda del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y una vez realizada la verificación de los montos la proposición presentada por el visitante Valde Infraestructura Vial y Arreglamento S.A.D.C.B. es la propuesta sobre que con el precio más bajo y cuyo monto de su proposición enciende a la cantidad de 9 millones 978 mil 192 pesos con 31 centavos con IVA y garantiza el cumplimiento del contrato y ejecución y satisfactoria de los montos y asegurar que puede ser el cumplimiento posible en cuanto a calidad y conocimiento oportunidad y demás circunstancias dependientes Atenido a lo anterior el ciudadano Ingeniero Salvador Fernández Ayala director general de conservación de carreteras actúa en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emite el paro de esta invitación por lo que declara el ganador visitante para infraestructura vial y arreglamiento SADCB y por lo tanto se le adjudica el contrato de obra pública a precios unitarios en tiempo determinado antes mencionado La presente acta se prepara para infraestructura vial y arreglamiento SADCB a efecto de la notificación en forma y por ello se compromete y obliga para el contrato respectivo y sus anexos a las 9 y 45 horas del día 29 de enero de los 19 en las oficinas de la Residencia General de Conservación de Carreteras desde el Centro S.C.T. Cuella y de presentar la garantía de cumplimiento del contrato mencionado en las bases de la convocatoria de la invitación a cuando nuestras personas correspondientes y el modelo de contrato apelándose a lo previsto en la ocasión segunda del artículo 48 de la referida ley y así como el ámbito de la respuesta positiva de la solicitud de opinión al SAT y al Instituto Mexicano de Seguridad Social sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y según el ámbito del contrato el signo que se compromete y obrima entregarles la garantía de cumplimiento del anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se reciba la notificación de este fallo conforme al indicador del artículo 48 versión primera y segunda de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y noventas de su reglamento pero invariablemente antes de la fecha de la fecha en las oficinas de la recencia de conservación de carreteras en el anticipo será pagado de electrónica a la cuenta que proporciona el visitante ganador una vez presentada hacia aprobada a las mismas y las herramientas y entrega su maturidad de color procedimiento que indique la dependencia ya lo señalado en las bases de la convocatoria el contrato es que deberá iniciar los trabajos el primero de junio de 2019 con un plazo de ejecución de 324 días naturales los servidores públicos de la dependencia responsables de la evaluación de las proposiciones son el ingeniero José Oscar Ayala Burtal residente general de conservación de carreteras lo anterior en cumplimiento lo establecido en el artículo 39 fracción 15 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en el acto lo establecido el artículo 74 último párrafo de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de comunicados participantes que las proposiciones desechadas sobre la presente podrán ser de cuentas a los visitantes que así lo soliciten una vez transcurridos 60 días numerales contados a partir de la fecha de la edificación de esta parte para constancia a la gente que sufre sus efectos legales correspondientes a continuación firman la paciente al margen de la cárcel los educadores públicos y las personas que intervinieron en el auto de la mano siendo las 13 horas del día de su visión gracias 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 gracias